Hola, muy buenas tardes a todos. Imaginen el oscuro momento en el cual sea imposible conseguir una consola clásica, cuando todos los cartuchos de la historia se hayan deteriorado por los siglos y la era digital o cuántica haya completamente desvanecido a la analógica. ¿Cómo podremos jugar Metroid, Final Fantasy, Sonic o Chrono Trigger? Para esto habría una respuesta lógica que se presenta como la más intuitiva. Tomas los juegos originales con su respectivo código fuente y los porteas al sistema operativo del hardware actual. Por este método tenemos juegos como Knights into Dreams o Final Fantasy VII en Steam. ¿Pero ustedes saben cuánto dinero y cuánto tiempo toma traducir un videojuego entero independientemente de su época a un sistema nuevo? Casi lo mismo que crear un juego nuevo. Y sí, para los títulos más clásicos este proceso eventualmente se llevará a cabo. Las empresas saben cuáles de sus productos que tienen legado son los que serían comercialmente dignos de traer a la actualidad. Ubisoft, por ejemplo, no ha dudado en portear Rayman 2 de Great Escape a PC, móviles y todas las consolas habidas y por haber. Pero de nuevo, esto es solo un título de miles que ha hecho Ubisoft. Sabemos que desafortunadamente no todo va a portearse. De hecho, las cosas porteadas eran una minoría, solamente lo que las editoras consideren una muestra histórica. Pero nuestra historia personal como jugadores siempre abarcará títulos que serán olvidados por las empresas y su constante prisa por innovarse y ofrecer solo lo que ellos consideren lo mejor. Pero si en lugar de tomar un juego y reconstruirlo completo en lenguaje moderno, se crearán máquinas lógicas que emulen un determinado sistema instrucción por instrucción y puedas, por consecuencia, tener una consola virtual en el nuevo hardware donde se encapsula el pasado y puedas jugarlo. Esto es un emulador, una máquina virtual que trata de simular transistor por transistor el funcionamiento de una consola o sistema. Una forma de traductor entre dos clases de sistema, entre un PlayStation 2 a un PlayStation 4, por ejemplo, con los juegos retrocompatibles que han salido. Las ventajas son obvias. No solo se puede traer de vuelta a la vida una consola, sino eliminar sus limitaciones. Un juego de PlayStation 2 corría a una resolución fija. La claridad y detalle a distancia era fijo por la cifra impuesta en el hardware de la consola. 640 x 480 aproximadamente, pero eso sabemos que es un número muy bajo comparado con los estándares de hoy en día. Ahora que el emulador es en realidad una consola teórica, puede ser adaptativo al sistema donde esté instalado. Es decir, tener juegos de PlayStation 2 pero un aparato con el poder de un PlayStation 4 y que por lo tanto te brinde resolución HD y framerate más alto. Teóricamente podríamos jugar Smash Bros. 1000 y Brawl a 4K, 8K, 16K o yo que sea, y así al infinito conforme las computadoras se vayan volviendo más y más potentes. Podemos jugar juegos clásicos de Super Nintendo con complicados algoritmos que los despixelen y los conviertan a animación redondita y clara. Podemos jugar Super Mario Sunshine con resoluciones y gráficos modernos y disfrutar de la forma más fiel las experiencias que nos marcaron alguna vez, no solo a nosotros sino también las generaciones pasadas. Sin embargo, las desventajas son claras. No puedo citar esto más que como un dato empírico, pero la regla dice, para emular un sistema, el hardware base debe ser 10 veces más potente que el sistema emular. Emular un Game Boy Advance es muy fácil, cualquier computadora de hace 10 años es cientos de veces más potente que un Game Boy Advance. Pero ahora, a ver, ahora emula un Wii, un PlayStation 2 o un Game desarrollo. Un emulador puede llevar hasta 10 años desarrollarse, menos si se hace en equipos grandes y trabajo colectivo, como Dolphin, el emulador de Wii y Gamecube, que ahora ofrece emulación casi perfecta e impecable. Pero de nuevo, en el tiempo en el que el emulador no llega a ese punto, hay muchos bugs y aparatos visuales. Esa es la desventaja, que a menos que estés dispuesto a esperar 10 años a que esté completo, debes soportar alguno que otro problema técnico. Pero no les des la espalda a los emuladores por ese motivo, piénsalo como que son a prueba del futuro. En unos años las consolas y computadoras serán infinitamente más potentes, y esto ya no será un problema para los que no tienen una PC Gamer de un millón de dólares. Hoy en día, en caso de que tengan curiosidad, están en desarrollo emuladores para el PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS, Wii U, y todos son trabajados día a día por una comunidad inmensa de apasionados programadores que lo hacen por amor al arte y al archivo histórico. Una cosa que les quiero aclarar, cuando veas que tu PC no puede con un juego en el emulador de PlayStation 2, no es porque tu PC no sea tan potente como un PlayStation 2, tranquilo. Es porque no es 10 veces más potente que un PlayStation 2, por la regla que les dije ahorita. Muy importante, y esto por un segundo se me olvidaba incluirlo en el video. No estoy apoyando a la piratería. Si un juego está disponible de manera accesible en Steam, pero no estás seguro de comprarlo, solo bájalo trucho si deseas probar su calidad, pero después cómpralo si te gustó. Pero, 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 estamos hablando de emuladores, y en los emuladores tengo un punto muy vital que quiero esclarecer. Comprar un cartucho de Super Nintendo hoy en día no le da dinero a Nintendo. Hace años que dejaron de producir esas cosas. Si quiero jugar Mario Kart de Super Nintendo y lo puedo comprar en la consola virtual de Wii U, lo haré. Pero si Nintendo no tiene disponible en sus acervos públicos juegos de los cuales no ganarán dinero ya, ¿cuál es el problema de emularlos en tu PC? No gastaré 300 mil dólares en una subasta en eBay para un fulano que me quiera dar Mother 3, si ese dinero no apoyará a la consola, ni mucho menos a Nintendo. Creo que los juegos son obras que merecen todo nuestro cariño y dinero, pero si hay donde comprarlos, si no hay donde comprarlos, pues la emulación es el último recurso. Y Nintendo sabe esto, y Sega sabe esto, y todas las empresas que han hecho juegos clásicos lo saben. Si ellos no relanzan un título, la única forma que le queda a la gente de jugarlo es por emulación. Y de nuevo, ellos no ganan dinero porque tú compres un cartucho de eBay. El dinero va al interesado que lo está vendiendo. ¡Nintendo! ¡Relanza Mother 3 en la consola virtual! ¡Relanza Mother 3 en la consola virtual! Si un título lo tienes en alguna forma legal, pero te parece más práctico jugarlo rápido en tu emulador de confianza, ¡adelante! Es decir, ya pagaste por él. Legalmente está totalmente permitido jugar un juego en emulador si ya lo posees. Y de nuevo, en mil años cuando todos los cartuchos ya estén deteriorados va a ser la única forma, a menos que legalmente y oficialmente las empresas quieran lanzar los juegos. Es todo lo que tengo que decir. Si saben programar, no duden en apoyar estos nobles y gigantescos proyectos, y tal vez nos tome menos de 10 años jugar la próxima generación de emuladores. ¡Nos vemos mañana donde hablaremos del Nintendo NX desde la especulación y el relleno cremosito! ¡Chao!